Bienvenido, hermano. Tenemos muy poco tiempo. Hable con Sadiq. Está montando la fuente de energía en este momento. Excelente. ¿Y tienes algo para mí? Información sobre ADN. Tenemos alguna. Espero que sea suficiente. Tendrá que serlo. Yo tengo preguntas que hacer. Sin duda. Pero las respuestas nos llevarán tiempo. Y el tiempo es precioso. Para todos nosotros. Entonces es cierto. Tenéis... Tenemos solo cuatro años de vida. Sí, por supuesto. Y podría alcanzarme un rayo mañana. Pero con la información que te dio Tyrell... ¿Quién sabe, hermano? Quizá sea suficiente para cambiar las cosas. Ya no es un cazador. Ha vuelto a casa. Es hora de irse, amigo mío. ¿Dónde vamos? A los cielos, hermano. A cumplir nuestro destino en el mundo exterior. Y esta vez... Los recuerdos serán completamente nuestros. Los melas. A los hermosos. A los nuestros. ¡Josísos. Gracias por ver el video.